Hola colega, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes previo este clásico regio femenino número 24? Pues la verdad es que tú sabes que los clásicos regios se juegan con mucha emoción y pues emocionada porque sabemos que es un partido muy bueno, primero en el segundo lugar de la tabla, entonces eso habla muy bien de los equipos regios. Perfecto, ¿y cuál es tu motivación para este clásico contra, se puede ser ya serrimo rival de las Rayadas? Pues la motivación es la misma, siempre por jugar por la familia, por el equipo, por el grupo, entonces yo creo que eso es lo principal. Perfecto, y bueno, ¿cómo está planteado todo el partido? ¿Has trabajado también con tus compañeras, con tu entrenadora? ¿Qué sorpresas podemos ver en el estadio universitario este sábado? No, pues yo creo que es trabajo de toda la semana y de toda una temporada, hemos trabajado muy bien, hemos trabajado en conjunto, se ha trabajado muy intenso, entonces estamos concentradas en nuestro trabajo principalmente. Excelente, ¿y qué más valoras de este rival? ¿Qué es lo que tú dices que más ha enfocado el conjunto y que tú puedas decir que han trabajado sobre ello? Pues yo creo que todos sabemos que Tigres siempre ha sido un equipo muy ofensivo, entonces hay que trabajar mucho de esa parte, yo creo que el equipo que cometa menos errores es el que va a salir adelante. Perfecto, gracias, que odio, que odio.